¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Los azul cremas tuvieron juegos de preparación en estas semanas. El primero de ellos fue contra Cancún FC obteniendo una victoria de 0 a 2. Después enfrentaron a Necaxa, un triunfo ante Toluca, una derrota enfrentando a Pumas y otra caída contra Cruz Azul 1 a 2. Esto fue en la Copa Sky. Cabe destacar que durante estos compromisos, el elemento más productivo de la ofensiva fue Jonathan Cabecita Rodríguez, seguido por Brian Rodríguez. El pronóstico para este partido es un 2 a 0 a favor de la América. Dime en los comentarios quién crees que ganó el partido y quién piensas que marcará a gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Televisa, Canal 5 en México y en Estados Unidos por tu DNI. El América vs. Gallos lo podrás disfrutar el sábado 7 de enero a las 5 p.m. en México y en Estados Unidos a las 3 p.m. tiempo del Pacífico y a las 6 p.m. tiempo del Este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!